La gente me critica La gente me critica La gente me critica La finca de Josepa Yo se la estoy limpiando La finca de Josepa La finca de Josepa Es una finca muy buena La finca de Josepa Es una finca muy buena Quebrada de tallota Tomate y berenjena Quebrada de tallota Tomate y berenjena Limpia, limpia, limpia Limpia la finca de Josepa 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 Cuando limpio la finca Yo me pongo nervioso Cuando limpio la finca Yo me pongo nervioso La pinca de Josepa tiene un merengenal Y todo el que la ve la quisiera limpiar Limpia, 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 limpia la pinca de Josepa Limpia, 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 limpia la pinca de Josepa Limpia, 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 limpia la pinca de Josepa Limpia, 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 limpia la pinca de Josepa ¿Y es verdad que tú vas a limpiar esa pinca? ¡Claro que sí! ¿A que no la limpia? 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 La finca de Josepa Limpia, 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 limpia la pinca de Josepa Limpia, 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 limpia la pinca de Josepa 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 Limpia, limpia la pinca de Josepa